Hola soy Claudia Ramírez y esto es Tutti Frutti Vlog Son las 7.15 de la mañana, vengo llegando de San Luis Ayer fui a entregar una obra muy bonita que hice con hojas de oro Si quieren verla les voy a dejar por acá el link para que vean cómo quedó y todo el proceso Pero ahorita me tengo que arreglar, me tengo que maquillar y tengo que subir un chorro de cosas al carro Porque a las 8 en punto tengo una cita con Melissa, mi amiga la fotógrafa Y en esta sesión vamos a tratar de hacer algo diferente porque siempre me toma fotos como muy formales Y ahora vamos a tratar de cubrir estas otras áreas más creativas de mi vida Y los quiero llevar conmigo, ¿les parece bien? Bueno entonces me voy a ir a arreglar, a ponerme guapa, a subir todo el carro Y ahorita que llegue al estudio de Melissa, nos vemos 8 2 4 4 5 6 9 6 8 7 9 11 ¿Quieres este o no? No, siento que hace ruido. Sí, ¿verdad? Es que me lo voy a llevar por cierto. Sí, yo. Sí, no. ¿Puedes hacer esto? Ajá, así. Baja un poquito, te restas. Acumódate el cabello, es como que... Ajá, así. Ay, espérate. ¿Qué? ¿El monar? ¿Para qué? Es que es el último que pone maquillaje. Sí, sí. Entonces, muévete más hasta acá. Entonces, ya tienes posibilidad. Ajá, eso. De hecho, recárgale si quieres en la caza. Ajá, muévete más. Ajá, así. Sí. Relájame los dedos allá, tu pie. Porque estima así. Ajá, así. ¿Estás como que te vas a sentir bien? No, no estés así. Sí, así. Relájame, relájame tu cuerpo. Un poquito para enfrente. Así. Baja muy poquito tu rostro. Así. Respira. Sonrisa menos, limpina. Ok. En vez de estar así, ajá, así. Tienes la sonrisa muy apagada. Sí. Sí. Blanca, tránsito. ¿Ves? Sí. Saca muy poquito. ¿Ves? En frente. ¿Ves? El rostro. Muy poquitito. Aquí. Baja muy poquito. Así. Intrínase ya. Baja muy poquito el rostro. Sonrisa linda como la tuya. Una vez. Ay, nene. No, nene. Levantame un poquito el rostro. Menos. Ahí. Inclina un poquitito. Sonrisa bonita. No, nene. No, nene. No, nene. Están cayendo. Ay, es que se me subió el rostro. No, nene. Para allá. Venga acá. No. No. No, no, no. ¿Tan tanto? Sí. No tanto, no tanto. Baja muy poquito tu rostro, inclina un poquito hacia allá, más, baja muy poquito. Gracias por ver el video. Acabamos de terminar la sesión de fotos con Meli, estuvo muy divertida. Creo que las fotografías van a quedar muy lindas. Quiero mandarle un saludo muy grande a Melisa, un besote. Y miren, acá atrás traigo todas las pinturas y ahí traigo esto, lo pintamos en el estudio. Ando muy feliz. Un saludo a Meli, es la mejor fotógrafa de todo el mundo mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!